Seguimos aquí en Informadísimas y ya le damos la bienvenida a nuestro próximo invitado. Así es, y vamos a saludar al Secretario de Planeamiento y Obras Públicas del municipio, Luciano Lafose, que nos atiende muy amablemente en esta jornada. Luciano, bienvenido a la radio canal de Leco, te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va, chicas? ¿Qué dicen? Saludos por lo que nos dice. Gracias, muy bien. Bueno, contámonos, vamos a arrancar por este tema que es muy importante, porque el municipio anunció la creación de un programa de autoconstrucción de viviendas. Contanos de qué se trata. Sí, así es. Bueno, a partir de la decisión del intendente de hacer el trabajo de autoconstrucción, nos pusimos a trabajar con la Secretaría de Desarrollo Humano, en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, para realizar este proyecto de ordenanza para impulsar el programa de autoconstrucción, en el que la Secretaría de Desarrollo Humano va a realizar un poco la función de la selección de los futuros beneficiarios de este plan, de este programa, y nosotros desde la Secretaría de Obras Públicas lo que vamos a hacer, nos vamos a encargar de hacer todo el seguimiento del proceso de autoconstrucción. Para esto nosotros ya también lo que hemos desarrollado es, hemos tomado un proyecto que se ha estado trabajando ya para el prototipo de vivienda. Luciano, antes de continuar escuchamos como un viento, un viento que se filtra la comunicación. Y no podemos seguirte en lo que nos estás contando. ¿Ahí, por ahí? Ahí estamos mejor, ahí estamos mejor porque es un tema importante. Me he encontrado una garita, claro, en el camino. Me di vuelta, nada. Ahí está. Porque estoy al aire libre. Bien. Continúa, Luciano, entonces hablabas de, bueno, de un proyecto que hay que elaborar para la posibilidad de autoconstrucción de viviendas. Sí, nosotros estuvimos eligiendo cuál era el prototipo para utilizar, para lotes que tienen que, que tengan de dimensiones promedios de 10 metros de ancho aproximadamente. O sea, la gente ya tiene que tener un terreno. Bien, inicialmente, bueno, esto hay que poner primero en contexto, es lo que estamos a elaborar, lo que hemos presentado es la elevación de este proyecto al Consejo Deliberante. Con lo cual, el Consejo Deliberante ahora lo va a estudiar y seguramente va a hacer algunos cambios, pero bueno, lo que tenemos que tener en claro es que recién se está iniciando con el proyecto de ordenanza para impulsar este programa. Bien. ¿Qué consiste el programa este que nosotros estamos elaborando? Bueno, esto es un poco lo que estaba contando recién. También son prototipos de vivienda de dos dormitorios, un estar comedor y una cocina y un baño, un núcleo de servicios. Y como el propio proceso de autoconstrucción plantea, el futuro beneficiario lo que va a realizar es ir construyendo su vivienda desde los cimientos. Con lo cual, el propio prototipo también lo que permite, el prototipo que nosotros hemos elegido, la ampliación por parte del futuro, el propio beneficiario de su propia vivienda también, porque dando la posibilidad de que tanto crezca la vivienda para lo que sería adelante, para el lado del frente, para el lado del calle, en un ampliador o la creación de futuros terceros dormitorios. Bien, bien. Luciano, la gente, las personas que, bueno, el día de mañana, ¿no? Decíamos, esto está como muy verde todavía, pero que el día de mañana tengan esta posibilidad. ¿Deben tener conocimientos? ¿Desde el municipio se los va a asesorar? ¿Cómo se maneja eso? No, por eso. El municipio lo que va a hacer es el trabajo de asesoramiento y de seguimiento, con lo cual no se tiene que tener conocimientos previos, sino que lo que vamos a hacer, y es que intervenimos nosotros como secretaría, vamos a hacer el seguimiento y todo lo que es proceso de capacitación para la realización de las viviendas. Claro, al ser prototipo, digo, sería un plano único para todos, que ya estaría realizado, con lo cual toda la papelería ya estaría como más rápida, ¿no? Sí, así es. Eso es todo. Además, también es lo que permite la elección de un prototipo que para todo el proceso de capacitación sea uniforme. Bien. Nos hablaste de las características de la vivienda, pero, a ver, detallanos un poquito más en qué tipo de materiales sería, y, bueno, cuántos metros, en definitiva, con la disposición que estabas comentando. Bien. Las viviendas son alrededor de 60 metros cuadrados, y la construcción o los materiales que se van a utilizar son de mampostería, es decir, construcciones tradicionales de mampostería comunes, de ladrillos huecos con revoques en ambas caras, y techo de chapa, y, bueno, obviamente todo el lupio de servicio que va a estar abastecido por un tanque de agua. Claro. La idea, Luciano, es que el futuro propietario ponga sus materiales, obviamente. Los materiales se van a disponer desde el municipio, de eso va a estar encargada la provisión de los materiales, la Secretaría del Desarrollo Humano, pero, bueno, todo lo que es materiales lo va a poner el municipio, y el futuro beneficiario lo que va a ir poniendo es la mano de obra, su trabajo. Su trabajo. Bien. O sea que la gente lo que obtiene es un crédito, básicamente. No, 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 no. Lo que va a adquirir es lo que nosotros como municipio le damos, son los materiales y el proceso de capacitación y el seguimiento para la construcción de las propias viviendas. Ah, bien. Y decís que el terreno, bueno, lo tienen que ver el tema de los concejales. ¿De dónde saldrían los terrenos? Bueno, inicialmente nosotros tenemos algunos terrenos, algunos lotes que el municipio tiene en zonas que tienen servicios, que todavía son pocos, pero, bueno, la idea también es apuntalar este proceso para que después, tanto algún vecino que pueda llegar a tener su propio lote, también que pueda llegar a ser beneficiario. O sea que con esto, Luciano, la preselección va a ser, digo, porque se va a notar muchísima gente. Claro, no es un mecanismo de, digamos, de sorteo común, sino que hay unos requisitos, digamos, muy específicos. Claro, por eso ahí está toda la evaluación que tiene que hacer previamente la Secretaría de Desarrollo Humano para la selección de los beneficiarios. Claro, claro. ¿Y previsto cuántos? ¿Cuántas viviendas tienen previsto en este primer bosquejo? Inicialmente nosotros tenemos previsto para iniciar con unas 20 viviendas. 20 viviendas. Bueno, ¿cuándo va a ser presentado, Luciano? Ya nosotros, ya se elevó el Consejo Deliberante, así que ahora lo va a tratar el Consejo Deliberante a través de las distintas comisiones, seguramente, de obras públicas. Antes de despedirte por mi parte, Luciano, bueno, estás en una secretaría donde están en permanente estado de alerta, en disconformidad con los sueldos, básicamente. ¿Cómo está ese tema? Porque sabemos que desde hace casi un año que están así. Mirá, ahora y ya desde el principio de, a fines de mes, del mes pasado, de abril, hay un proceso de paritaria en el que el municipio está debatiendo, discutiendo con respecto de cuál debería ser la pauta salarial para este año con el gremio. Si bien vos seguramente te estás refiriendo a un conflicto que estamos teniendo con el área de desarrollo urbano, en el que lo que se estaba pidiendo era una bonificación específica para el sector de desarrollo urbano. Sí, salió una nota aquí en el diario El Eco publicada. Sí, bueno, por eso digo. Ahí lo que, el conflicto de desarrollo urbano, si bien ahora está latente, digo, porque hay trabajadores que realizan, se encuentran en estado de alerta, y la realización de asambleas es bastante frecuente o casi semanal, digamos. Pero bueno, ahora no hay un proceso de debate puntualmente con este área, porque en realidad lo que se está tratando de atacar es el problema de la baja o producto de la alta inflación, que se ha quedado en los sueldos municipales con menor poder adquisitivo, y ha quedado descalzado respecto de la inflación que hay en el nacional. Y solicitan también la incorporación a planta permanente, eso también es uno de los pedidos, ¿verdad? En este caso no había un conflicto con pases a planta permanente de trabajadores, en el caso de desarrollo urbano. Bien. Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo por estos minutos aquí con la radio y el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, muy bien, muchas gracias, un saludo. Muchas gracias. Gracias. Luciano Lafose, es el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, pasó en esta oportunidad por informadísimas hablando de este proyecto que todavía hay que terminar de pulirlo. Gracias. Gracias.